Y... ¿Qué? ¡Pastelerio! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una emisión de The Entertainment 2 El reino de los ladrones, estamos aquí Ya hemos entrado en el templo Y... bueno, pues No sé, vamos en busca de Shambhala, ¿no? Eh... Bueno, vamos por ahí cosita, a saber que Encontramos por aquí, esto está abierto Es un poco raro que no haya Ningún tesoro por aquí, ¿no? ¿Para qué esto está abierto entonces? Pues no lo sé ¿Aquí hay armas? ¿Por qué hay armas aquí dentro? Esto, esto, esto no, no me gusta, ¿eh? ¿Por qué ya no nos ha querido entrar? Para abrir el diario de Drake Tiene algo que ver con los brazos Ojo Esa es la piedra, ¿no? La piedra de Sintomani Las caras de... de Victor Sullivan, madre mía No había visto yo todavía esto O sea, esto es Elena, ¿no? ¿Esto qué son? ¿Las relaciones de Nate o qué? Eso parece, ¿no? Buah, eso es el inicio, tío Vale Vale ¿Pero qué hay que mirar aquí? A ver Esa es la piedra de Sintomani Y aquí qué hay que mirar No sé, qué hay que mirar aquí exactamente Me dice que ahora el diario Sí, a ver San Malá Tenemos aquí la daga Tenemos aquí a este señor Pero que... Debo subir ahí ¿Pero cómo? Vale, hay que ponerlo en la postura, ¿no? Que tiene ahí, ¿no? En la imagen ¿No? Hay que poner los brazos en esa posición, ¿no? Entiendo Vale, y hay que subir ahí ¿Por dónde? Pues... Veamos Veamos, ¿por dónde? Por aquí tal cual no voy a poder subir Mire, coña Hay que buscar alguna alternativa Por ejemplo, aquí ¿No subes? No, no subes Voy a ir un poco Parece que los lugareños siguen viniendo por aquí Que los lugareños siguen viniendo por aquí, dice ¿Por dónde... ¿Por dónde me meto? Porque el agua no... Claro, para que me veas en camiseta mojada Trepa los brazos de la estatua Hay que trepar los brazos, de verdad, tal cual No, pero no puede ser trepar los brazos tal cual, ¿no? O sea, que tengo que trepar los brazos, pero... ¿Desde dónde? Sí, que... Que tengo que trepar los brazos me... Me he enterado, ¿sabes? Eso A lo menos es como Aquí Subimos hasta aquí A ver si aquí arriba, ¿qué? No, no, no Es que no lo veo, no lo veo ¿Por dónde tengo que subir? Joder Sal del agua, por favor, Ney No subes, tío, por favor Sube ¿Qué quieres enseñarme en el diario, hijo? Que ya estoy viéndolo Estoy viendo que hay que moverlo No veo, no veo lo que hay que hacer Consejo Trepa al nivel superior Si sé que hay que trepar al nivel superior Pero que no sé por dónde Pero que no sé por dónde ¿Me he indicado por aquí? Joder, es por aquí, ¿no? Es por ahí, hostia Es por aquí, joder, vale Ya está Ya está, tío Era por ahí Bien Eh... Joder, vamos por aquí Vale, dale, dale, dale Dale, dale Buena Buena Gracias Eh... ¿Puedes ir por aquí, por el lateral? ¿No? No, salta Bien Bueno, bien Bueno Más o menos Espérate Hay que engancharse al brazo de arriba Esto hay que dejarlo, Gustavo, ¿no? ¿Como hay que dejarlo? Ah, no, no Con el puño extendido Ah, no, estaba bien Vale, con el puño extendido ¿Y ahora qué? ¿Cómo subo al otro? ¿Por aquí? Sí Vale Solo por aquí Venimos por ahí atrás Pues muy bien Muy buena idea Plátano, sí Buenísima idea Lo del plátano Bueno, baja aquí Y desde aquí Bien Buena hostia Bien ¿Cómo va esto? Pues todo va mal Porque me he caído en el agua Sal del agua Por favor, Nate Eh... ¿Esto cómo va? Vale Vale, ese va para adentro El otro está Salido Y... ¿Qué hay que cambiar aquí? Este hay que ir a la derecha, ¿no? Que parece que está un poco más extendido Vamos a probar Hombre, como está ahora no es Eso... Eso está bastante claro Pero sí que supongo que será ese mínimo detalle De... De mover un poco el... El de la derecha Hola, ¿qué haces? ¿Seguro que es así? No, no es así Dale la vuelta Dale la vuelta Vale, esto es así Esto no es para mover el brazo Vale Solo por aquí Llegamos por aquí Y que tenemos que cambiar el brazo de arriba Vale, ahora sí Ojo No sé Yo lo primero que voy a hacer es bajar ¿Desde aquí me mato? No, no No se me matan, ¿no? Dre ¿Qué pasa? Esto no es una simple vaga Es una llave Bueno, veamos qué es lo que abre Pues veamos Aquí, ¿dónde pongo la llave? ¿Libro? ¿Lada dónde? ¿Qué hago con la llave? Destruido obstáculos Hostiles No veo con el dedo Ok, ¿qué hago? No me deja aquí de interaccionar Hola, déjame interaccionar Es interactuar No me deja interactuar, tío ¿Dónde tengo que meter la vaga? Tengo que hacer con la vaga Dagger Sí, sí, sí Estoy viendo la vaga En el otro Tres caras Tidente ¿Y qué hago? No tengo ni idea de lo que tengo que hacer Hola, juego Dime qué tengo que hacer Porque es que voy perdido Voy a hacer una pausa Y a ver si el juego me da el consejo Y sigo porque O yo encuentro algo Porque es que no veo Y para estar aquí dando vueltas Sin sentido Tenía que subir Tenía que subir Y aquí es donde Tengo que correr La vaga, joder Tengo bastante miedo Pero Mira Listo ¿No pasa nada? El agua está bajando ¿Y? He encontrado la puerta que se abrió Lo conseguimos Bien Técnicamente Lo logré Sí Allí estaré Vamos ¿Qué crees? ¿Te agotas? ¿Le está más pronto? Si tú me lo dices Muy bien A menos mal Que no tengo claustrofobios Vamos a encontrar la entrada ¿A qué? Supuestamente a San Bala Sabes, en realidad Esto es muy romántico Muy bien ¿Y los bombones de las flores? Nunca te gustaron los bombones Ni las uñas Ay, como de caraces Pues sí Parece que sí Que te conoce bien Por ahí ya Subimos No acabaremos No acabaremos encerrados En un pequeño espacio oscuro 30 metros bajo 10 Probablemente Hay una pequeña caída Sí, pero ya voy tirando A ver Una pequeña caída Sí, parece una especie de árbol Sí, parece una especie de árbol ¿Y qué tiene que ver con la piedra chincamal? Eso es Se está abriendo aquí abajo Eso es ¿Dónde ha subido, tío? Por ahí Ok Ojo, ¿qué es eso que se ve allí? ¿Qué es eso que se ve allí, tío? Ah Muy bien Pues eso parecía una trampa Ah, será una broma Vamos, podría ser peor, ¿no? Ah Vale, ahora es peor Sí, ahora es peor Una MP40 Oh Tira una ganada Pero no me tiró la ganada ¿Y ahora qué, piensa? Tenemos que salir de aquí Pero no me tiró la ganada ¿Aquí contra esta pared? Me ha dicho el juego que lanzó una granada Pero no sé contra qué ¿Contra esto? ¿Qué hay que hacer, tío? Tiene que haber algún tipo de mecanismo o algo Las cadenas de aquí, tío No, no lo veo, tío Vale, no estoy tirado con la granada Ah, no, no Sigo vivo Sinceramente Desactivo el mecanismo Vale ¿Y cómo desactivo el mecanismo? ¿Tú lo ha ganado ahí? Pues que no, no lo veo, ¿eh? No lo veo A ver, voy a parar Y voy a buscar el que hay que hacer ahí A ver, ¿juego de alguna pista más? Desactivo el mecanismo ¿Cómo desactivo el mecanismo? Cogí un tesoro, ¿no? Pues mi tesoro ahora mismo me da igual Si lo que quiero saber es cómo desactivar el mecanismo A ver Que no, que no, que no lo sé Voy a buscar cómo se hace esto Porque estoy perdido Vaya tela, tío Vaya tela, tío Es tan simple como coger y disparar A los dientes de los engranajes Muy bien Perdón, estoy viendo mi vida Eh, sí Estás viendo lo que voy a pasar antes de ti Pero Es que no entiendo nada, tío Es que, en serio Es que no entiendo nada Me estás fascinando No, en serio Me estás fascinando Le estaba tirando granadas a eso antes Y no he reventado ningún diente De la... De eso Pero eso me parece increíble No, en serio Me parece completamente increíble En fin Eh... Sigamos Tengo hambre Bueno, pues si tienes hambre pues No, no voy a decir nada mejor Me callo ¡Hombre! Y ahora sí Aquí yo sé a dónde queríamos llegar Vale, debe de ser aquí Sí Vale Vale La senda de la luz Muy bien La senda de la luz Eh... Pues eso Pues vamos a bajar por aquí ¿No? Esos espejos parecen importantes Hay que hacer algo con los espejos, ¿no? ¿El qué? No lo sé Pero hay que hacer algo con los espejos ¿Tenemos información? Sí, eso lo tengo claro ¿Tenemos algún tipo de información sobre esto? Tengo que ir pasando uno a uno, tío Por favor, pasa, pasa, pasa rápido Hay que hacer remotar la luz en los espejos Pero No parece que haya nada No parece que haya nada Podemos mover esto Vale Aquí no ocurre nada Aquí sí Veis que al apuntar ahí Se ilumina todo eso Solo tenemos que hacer rebotar la luz por la sala Vale Y aquí hay otros dos espejos, ¿no? No, eso ya lo estoy viendo Eh... Tenemos que poder hacer algo, ¿no? Veis que allí Supongo que es otro sitio donde tenemos que apuntar Esto no sirve de mucho No, eso ya lo estoy viendo Que no sirve de mucho Pero tenemos que permitir que pase la luz de alguna forma ¿No? No, joder No llegas ahí, tío No me toques los huevos Me ha llegado ahí saltando, tío Pero puedo ir por ahí, ¿no? No, parece que no Tenemos que hacer pasar la luz de alguna forma Y esa luz rebotarla después a los... A los otros Vale Porque esto Es que solo puedo girar arriba o abajo, ¿eh? Solo puedo girar arriba o abajo Y lo único que tiene sentido es allí Tengo que ir allí Y si puedo hacer algo allí ahora Con eso encendido Igual nos permite hacer algo Hola, buenas ¿Me permites hacer algo aquí? Joder Que tenía que venir aquí, joder Y yo intentando mirar los otros espejos A ver qué podía hacer Vale, con esto se va a abrir otra zona de luz ¿O qué? Creo que ha funcionado Parece que la primera hoja está en su sitio Una menos, quedan dos ¿Qué crees? Tendremos que subir por esa cosa Me parece que tendré que subir por esa cosa Puede ser Puede ser sin duda Vale Tío Por favor Por favor, Nate No me toques los huevos Vale Aquí ¿Aquí qué? ¿Esto se refleja? Necesitamos que esto se refleje ¿No en algún sitio? ¿No? ¿Veis? Aquí parece que se refleja ¿No? Por lo menos es más intenso Consejo Sí Dame consejo Pues vaya consejo Me ha dado No me has dicho nada ¿Qué consejo es ese? Aquí es que necesito recibir esa luz No me queda claro No me queda claro No lo veo No lo veo Solo puedo girar arriba o abajo No me da más opción No sé No sé ¿Puedo cerrar algo en la daga? Tengo que subir en la daga ¿En serio? Vamos a subir aquí A ver si hay una vista mejor Sí, sí, sube A ver si hay una vista mejor Bien Pues nada Pues había que subir en la daga Subimos Subir en la daga ¿Para qué? No lo sé Pero Pero hay que subir Porque tampoco hay más opciones No hay No hay que hacer Ya, es muy fácil de decir eso ¿Veis lo que decía? Estaba intentando rodear la daga Y me la he pegado Increíble Increíble Sube, por favor Es que no sé Qué tengo que hacer ahí arriba No sé qué tengo que subir Pero ya está Lo único que sé Es que tengo que subir Pero tampoco Creo que tampoco había subido hasta arriba Eh, tío Esto Estas cosas, ¿veis? No me molan, tío No Si es verdad Te permite el centro La libertad, ¿no? Que Que tengas que Que tengas que explorar tú Un poco, ¿no? Que tengas que comer un poco la cabeza Pero No se me da a mí especialmente bien eso A ver Subimos aquí Vale Y ahora ir Y ahora puedo ir por aquí Pero tengo que ir por aquí Para algo en particular No sé por qué No sé por qué se había colgado Vale Subimos por aquí No te caigas Y de repente aquí aparece más luz Bien Bien Pues bien Sí, bueno Vamos a pensar que bien Vale Bajamos Y todo listo Creo Vale Hay algo Un tesoro Parece un tesoro No sé si por aquí Creo que es por aquí, ¿no? Por aquí abajo Sí Vale, por aquí es para bajar Vale, esto es simplemente para Para facilitarlo Sí Ajusta el otro reflector Ahí va, ahí va a tope Bien Gracias por hacerlo Y ahora qué Vale, ha ajustado el otro Ha ajustado el otro Tendremos que meterla acá por allí ¿Puedo ir hasta allí? Un momento Ahora que tenemos aquí Nosotros uno Que habrá que traerlo a este lado de aquí ¿No? O allí A ver, no había uno por allí Por el otro lado Ahora aquí, joder Tengo que llevarlo Vale, y ahora sí Metemos la daga Y completamos una parte más Este puzzle Nos queda uno Bueno, nos queda Uno más Un halo de luz más Que llevara A todos estos Tengo que volver a subir Parece que la hoja ha abierto Un nuevo camino A tu izquierda Vale Bien Pues vamos para allá Vamos para la daga Otra vez Esta vez a subir Por otro lado Vale, creo que existe aquí ¿No? Vale, pero aquí estoy subiendo otra vez Por el mismo sitio Vale, aquí ya es donde camina la subida Subimos Subimos Sobre por aquí Dale, 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 dale Dale, Nate, dale Ahí está Subimos aquí ¿Y qué? Subimos aquí Y vamos a bajar por aquí Vale, perfecto Pues estamos muy bien Cuidado, dice No sé, primero vamos a intentar hacer algo aquí ¿No, Nate? No, no, no me permite movimiento Estoy intentando saltar a la derecha Saltar a la izquierda Subir Subir No me dejan mierda de arma Vale, me han dado munición porque no quedaba otra Sí Ojo Vale Vamos a salvar Aquí a Nate Que no queremos que se nos muera ¿No llego desde aquí a allí? Ah, le puedo subir Puedo subir y saltando, sí Dale Chloe, ¿qué? ¿Has hecho algo? Sí En cuanto lo ajuste Yo voy a ir preparando este Para llevarlo hasta aquí Bien, ya está Ahí lo tenemos Listo Bien, ha costado un poco Esto de la daga y tal Pero bueno Bueno Hemos estado bien, ¿no? Más o menos Más o menos Más o menos, más o menos Pues allá que va El último Ojo Este es buenísimo, tío Es como que le clava la daga Y abre la boca pues Pues el dolor, ¿no? Recibido No sé qué hace bajando por las escaleras Pudiendo saltar por aquí A ver, no Siendo realista Sabe que bajar por las escaleras El secreto de Sambala Está Dentro de este piso Pues eso se parece Hola ¿Qué pasa? Esto es increíble Creo que ya sé dónde está Sí, está aquí ¿Ves la forma de ese pico de ahí? Ajá Ahí está Lo que significa Date la vuelta Lo que significa Que la entrada a Sambala Debe estar justo Aquí Lo hemos logrado Lo logramos Dios Lo logramos Esto corta el rollo Solo hay una forma de salir de aquí Vamos Qué raro No me los esperaba Para nada Capítulo 10 Solo una salida Bueno, pues venga Pues eso Solo una salida Solo una salida ¿Qué es? ¿Qué es cuál? Ah, joder Que es por aquí arriba Jare Ojo Ojo ¿Nos estarán esperando Nada más a salir de aquí ¿O qué? Puede ser, ¿verdad? Puede ser Puede ser Ojo Llevo cuatro Cuatro balas del revólver Debería liarla Creo que son solo cuatro Vale, no, no son solo cuatro Son más de cuatro No muertos Vale, vámonos Tendría haber hecho esto en sigilo Quizás Pero no vamos a engañar Vale, mb40, tío Mb40, mítico de los zombies, eh Del Black Ops Mítiquísimo Histórico, vaya Vale Vamos Poco a poco Hay uno por allí Esperando la esquina No tengo mucho munición, eh En secundaria no yo Voy a la principal Pues ya veis que me dan 39 balas Vale, trae por acá Trae por acá hasta 9 milímetros Que nos va a hacer falta ¿Qué me ha disparado? Me ha disparado creo alguien de abajo Pero sinceramente es que voy a pasar No tengo ninguna necesidad de montarlos Eh... ¿Por dónde es? Vale, por aquí no es Es por aquí Vale Tienen una fall Eh... a ver, mb40 mola y tal Pero... Pero vamos a coger un arma Que de verdad no sirva ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga Venga, Lucas, saca el crack A ver por acá la munición ¿Muerto? Lo que no sé ¿Cómo han llegado estos hasta aquí? ¿No muere? No me queda mucho bala Ya lo estoy viendo Joder, tío Para intentar darle la cabeza Sí, salgamos Vamos, vamos, vamos Tío, tío, tío Algo No Bien Pues seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos en nuestra salida de aquí De... Granada Vámonos Comienza Ojo Lo que viene por ahí, ¿eh? Toma granada Mira, ese es súper ciclado, ¿eh? Que vendría igual que le revienta la granada Granada, sin problema Vale, vale, cúbrete Y voy a pillar la K Porque no hay balas de fal Venga Venga A tu casa Bien, granada Atrae Policiano Policiano Granada Hola ¿Tenéis más? Sí Que vienen más Sí, que vienen más Pensaba que no me había visto De hecho, creo que no me había visto Hasta que ha pasado Ojo Ojo, menudo aliada El del escudo, ¿no? Hostias, esa me la punto, ¿eh? Vale, vamos a ir avanzando Ojo, vienen unos fotos Ojo Se la comen, se la comen Vale, no sé Si he matado a alguno, de verdad Fallo Hay veces que fallo Por intentar darle la cabeza Podría asegurar perfectamente Tirando más abajo Pero es que si le doyé la cabeza Creo que lo he matado un tiro Como mucho de los Vale Bien No sé si me voy a ir con pistola en mano O vamos a ponernos en el arca Por si acaso Uff A ver si me mata este Que estaba yo aquí Huyendo de la granada Y me he venido de frente Con la escopeta Ojo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, crack? ¿Va por aquí? No Los soldados estos ilimitados me encantan, tío No paran de salir soldados y soldados y soldados Y no paramos de matar soldados y soldados y soldados Y todos contentos con eso Es que todo Escopeta de mano Vamos a pillarlo Hay otro no más ahí, eh Dale a nadie ¡Hombre! Mira quién viene ¿Quién viene? ¡Apártate de él! ¡No, crack! ¿No le he hecho nada? Es que este viene picadísimo, eh Este viene cicladísimo, tío ¿Dónde están? ¿Sabía que pasaría? ¿Dónde están? Pues a saber dónde están ¿Son esos de ahí de la derecha? Sí Sí, efectivamente son esos de ahí de la derecha Con esto no voy a hacer nada Ah, no, mira, me estaba esperando Me estaban esperando Anda Oye, tío Pero no le puedo dar, ¿o qué? Venga, venga, venga Eso no aguantamos, eh, Nate Vale, ojo Creo que lo ha matado Sí ¡Entrando! Ojito, ojito Que se viene arriba Esa gente con la granada Se viene bastante arriba Demore Vale, muerte a usted también Muerte Muerte Sí Vale Uf, estoy casi desmuniciado, eh Vamos a hacer una recogida de munición por aquí He escuchado que han dicho que sí No lo sé Más nos vale movernos Le han dado Estoy bien Déjame ver Muy bien, te recuperarás ¿Vale? ¿Puedes levantarte? Creo que sí Muy bien, te ayudaré No No, 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 no Déjalo Está rota Allá vamos ¡Arriba! Nate Está bien ¿A que sí, jefe? Tú abre esa puerta No lo va a lograr Tenemos que dejarlo ¿Qué? ¡No! Abre esa puerta Lo verás que nos matan a todos Pues sí, la verdad es que No es muy buena idea esto Pero que ¿Qué Nate quiere hacerlo? Perdón, mis silencios Pues que va a haber Vale, vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis Que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Craps Adiós